El Ministerio Público se remite a las evidencias del proceso que los indican sin ninguna duda como cabecilla del fraude. Y las pruebas hablan solas. Las defensas dicen cosas y ese es su derecho, pero las pruebas no le dan la razón. ¿Por qué, magistrado? O sea, ¿cuáles elementos probatorios importantes y contundentes para que esta persona sea condenada tienen ustedes en sus manos? Hay hasta audios relativos a la organización del sorteo fraudulento, audios que se realizaron en los ensayos, es decir, y que implican de manera directa al ex administrador de la lotería en el fraude cometido. Es decir, que las cosas lamentablemente para la defensa, las pruebas el Ministerio Público las tiene y ahí está la realidad. Magistrada, ¿contra los otros imputados hay posibilidad de que también se le impongan medidas menos gravosas que la prisión preventiva? En este momento el Ministerio Público no se va a referir a ese punto, pero siempre ha sido una estrategia y una política del Ministerio Público de aquellas personas que hacen aporte y colaboración a la investigación tomarlo en consideración. ¿Está negociando el Ministerio Público con alguno de los imputados, magistrada? La defensa siempre alegra, lo importante es que las pruebas los indican como parte esencial en el fraude. Los abogados de Valentina dicen que ella está colaborando, pero no sienten que le van a dar un trato de acuerdo a la colaboración que hay. ¿Está negociando el Ministerio Público con alguno de los imputados? El Ministerio Público en esta fase no da detalles sobre sus estrategias. Pero está negociando. ¿Usted va a ver más involucrados en este caso, de acuerdo a las investigaciones que hay? Es evidentemente que sí. Hubo, nosotros hemos dicho que este es un fraude en el que, de manera preliminar, asciende a más de 500 millones de pesos en territorio dominicano y más de 5 millones de dólares en otros países. Y es evidente que este entramado tiene otras personas que las investigaciones en su momento van a aclarar. Porque la justicia, usted podrá estafar los sueños de muchos dominicanos con un sorteo fraudulento, pero es muy difícil que estafen a este Ministerio Público.